Por aquí podemos observar también a turistas internacionales que están viniendo Vamos a ver de dónde vienen Buenas tardes ¿De Ayacucho? No, son de Ayacucho Sí, de Ayacucho ¿De Cangallo? ¿De Ayacucho? Nací en Ayacucho, por supuesto ¿De dónde radicas? De Bélgica Ah, Delga Sí Ah, vamos a Esperanza Bienvenidos, que disfruten estos carnavales rurales que son excelentes Vamos a ver allá y vamos a estar filmando Bienvenidos, bienvenidos Entonces ellos vienen directamente desde Bélgica Ellos vienen desde Bélgica para poder visualizar y participar de estos carnavales rurales